No me escribas, no me llames, no me digas que me amas, que hace tiempo Se apagó la llama, a veces llama, a veces en cama, dice que todavía siente, que aún me extraña Lamento por todo tu tiempo y mi tiempo, perdona si pasaron malos momentos Pero no encuentro ya tu sentimiento, para qué seguir si ya se terminó este cuento Mami buena suerte Mami buena suerte Mami buena suerte El this is back, óyeme Se nota el cambio, no hace falta decirte, yo vivo la verdad y no tengo que mentirte Por eso piensa bien antes de irte, tengo lo que soñé y no vas a divertirte El talento y el trabajo no fallaron, no tenía na' y ahora coronamos Somos los locales y ganamos Tú y tu amiga no nos llamen que nosotros la llamamos Mami buena suerte Mami buena suerte Mami buena suerte Perdón pero nada pasó, el tiempo ya se te acabó Pasado a pisado y a todo olvidado, mejor digámonos adiós Me olvidé del sabor de tus labios, me olvidé de los aniversarios Porque ya para este tiempo no va a ser necesario Mami buena suerte Mami buena suerte Mami buena suerte Y vos de nuevo Mala mía que ahora tenga que verte El conocerme fue tu golpe de suerte Me dejaste ir y eso fue fuerte Yo tengo a Class Company Y tu mami buena suerte Cada tiempo por su camino tranquila Me dejaste ir, yo vacilo, tú vacila Entramos al VIP y no hacemos la fila Somos los DC, es decir los Kila Mami buena suerte Mami buena suerte Mami buena suerte Nosotros somos los DC Indica Reynoso Class Company Inc El DC is back baby Oye mami Deja que los mate el beat Bit Mami buena suerte No ha ciéndolo Mami buena suerte No ha ciéndolo No ha ciéndolo Eso es lo que encontró jetzt